Bueno, hola mi linda gente, aquí vamos a cantar una cancioncita, Somos los Cheros de Australia, una canción que el escrito allí es nuestro presidente Nayib Burkele y a toda la asamblea, diputados y todos los que lo apoyan en sus cambios, nuevas ideas, y vamos al cambio, desde 2024, 2029 y para toda la vida, una canción, dice así la canción, ¡Cosamor! ¡Arriba el Salvador! ¡Arriba Mugueres! ¡Eso! ¡El mejor presidente de la ciudad de América! ¡Aro! Yo te guardo y conservo con cariño el 28 de febrero, en el 2021, cuando el pueblo le dijo a los delfrente, y además no lo quería más, Yo primero, el pueblo está contento, con todo el trabajo que hoy está haciendo, los segundos y que se ha transformado, como viejo, pero un salvador, hoy en el 2021, porque tenemos el presidente que soñaba, distinto el salvador, y va a estar con nosotros, el mundo nos rendimos, y va a estar con todo el trabajo, el pueblo está feliz. ¡Claro que sí, el pueblo está muy feliz! Yo en mi banderita, muñeca de marca, fuerte, un brazo muy diferente, ella en el 2021, ella en el 2021, ella reza más, el Señor nos pide, a que todo, por el cambio, esta noche es tu gracia, ¡Eres todo! ¡Claro que sí, el pueblo está muy feliz! Yo primero, el pueblo está contento, con todo el trabajo que hoy está haciendo, los segundos y que se ha transformado, como viejo, pero un salvador, hoy en el 2021, porque tenemos el presidente que soñaba, distinto el salvador, y va a estar con nosotros, el mundo nos rendimos, y va a estar con nosotros, porque ahora, el pueblo está feliz. ¡Claro que sí, el pueblo está muy feliz, por este caso, que todo se siente en la paz y tranquilidad, creo que cuando vemos la paz, que yo quito decirle y sobre mi acción, y que estén presentes para todas las vidas, dando el deseo de los... Bueno, y así, esta cancita dedicada a nuestro presidente y a toda la asamblea, gracias por ese cambio.